hola soy rola y bienvenidos a Pokémon Blanco, hola bien, bienvenidos a este episodio número 24 y vamos a continuar donde nos dejamos el otro día gente pedir disculpas por no traer video ayer gente, le traje otro tipo de video porque la verdad es que no tuve nada, 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 nada de tiempo hoy día vamos a ser el líder de gimnasio, si o si, yo creo que ya es la miniatura, ya lo saben en el título vamos a ser el líder de gimnasio, ojalá no tenían ningún problema gente porque vamos a ver a nuestro super equipo Pokémon el cual me dijeron que tenía así harta ventaja porque tenemos a Belita que nos sirve, tenemos el Pancho que nos sirve y Fenix que, Fenix si nos sirve Fenix la verdad, al Poncho, lo tenemos ahí a Poncho, el Pancho que va a ser clave Elías no lo pienso usar y así que Tremo tendría que sacar a Master, igual me jugaría un poquito en contra pero lo mejor es Belita, el Pancho, obviamente el Pancho y Fenix, que sería lo mejor que vendría siendo en estos momentos del equipo Pokémon le voy a enseñar que me ahogo, le voy a enseñar Surf, así que se me olvida, le voy a enseñar Surf a nuestro querido Pokémon Pokémon que la verdad es que lo necesita, quizás lo va a necesitar en el día de hoy para cualquier otra cosita que nos viene super bien porque yo quería hace rato ya un Pokémon tipo por Agua Lodosa, a ver ¿Tiene Agua Lodosa? ¿Tiene más potencia? No, tiene lo mismo pero solamente que Surf es más tiene más precisión tengo acá Alboroto que me puede servir y Ácido ¿Puede bajar la defensa especial? No vamos a cambiar por Agua Lodosa vamos a cambiar por Agua Lodosa es lo mismo, solamente que sé que no lo va a fallar y vamos a irnos rápidamente vamos a comenzar con Belita a ver que ojalá que no tengamos ningún problema gente, de verdad, porque no quiero tener ningún problema en este gimnasio Pokémon ahora vamos a hablar rápidamente con la personita a ver si me da una aguita fresca toma, llévate esta agua fresca aquí tenemos una aguita fresca la cual siempre nos viene de maravilla en todos los líderes del gimnasio el hielo se derrite con el fuego y con una lucha puede quebrarse del mismo todo a cero bien este, este, no, no sé cómo se, se hace ojo, bien y para allá creo que las peleas son por decir así, obligatorias creo, en este gimnasio ojalá no tener ningún problemita recordad que solamente tenemos 5 vidas gente y no quiero perder ninguna el día de hoy, la verdad no quiero perder no, no, no no sería justo perder una vida el día de hoy Belita que me sorprende muchísimo Belita que tiene un ataque tiene mucho ataque pero te me aprendió aprendió infierno no me sale la palabra lo tengo a buen nivel creo que lo tengo a muy buenos niveles de mi equipo Pokémon incluso aguante por eso solamente aguanta porque solamente uso guantes al muera ojo lo que me quita ojo lo que te quita Belita me quita más de lo que pensé vamos a seguir continuando más con Belita vamos este que no use que no use nada raro a ver y uso aguantes todos están usando guantes increíble que son más rápidos que mis Pokémon son mucho más rápidos que mis Pokémon así que ojo ahí no creo que me mate de un encanto bien me bajó no sé que me bajó pero acá va dedísimo bien perfecto perfecto le queda otro Pokémon más increíble ojo que se tuvo que haber cambiado dime que lo matas Belita uso rayo hielo bien a ver rayo hielo cuánto te quita ojo me quita me quita me quita vamos a tener que cambiar si que no lo matamos no lo aguanta super bien ese Pokémon ese Pokémon me va a traer muchos problemas vamos a probar con el no me lo no voy a arriesgar al equipo Pokémon en estos momentos vamos a ver el Pancho que todos sabemos con un puño de fuego destroza a todos o con el Invite Inio para hacer ya conservar la victoria fijo tenemos que tirar ya de un Invite pero si uso el Invite Inio me descongelo creo creo que así es la función creo que si uso un Invite Inio me descongelo exactamente exactamente el Invite Inio derrite la congelación y se come ese pedazo de ataque ojo nivel 39 mofa no quiero que aprenda a mofa no puedo hacerlo mal movimiento activo ojo que tenía tres Pokémon voy a curar voy a curar a Belita porque si gente no me pregunten por qué por qué por qué lo necesito que curar a Belita la verdad bien vamos allá uff algo me dice que este gimnasio va a ser complicado complicado va a ser complicado gente voy a probar a Félix a Fénix igual porque con la garra metal a ver cuánto quita a ver si es que me pueden golpear con un tipo a ver si es que le afecta al tipo planta porque el tipo planta es Félix y el tipo hielo es eficaz así que vamos a ver vamos a ver qué tal a ver si es que aguanta bien o no aguanta la garra la garra metal le viene bien el disparo de 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 espejo creo que igual le viene bien y también cuando lo estaba subiendo de nivel gente aprendió autodestrucción no se lo enseñé porque yo soy un maestro en cometer face y capacito que mate a mi equipo Pokémon así que no hay que darle una vueltita más no me lo puedo creer que hay que hacer las peleas obligatorias claro que sí uy pero acá no pasa no todas las peleas son obligatorias no importa no pasa nada creerse que podía subir por la otra escaleta pero no vi un algo que pudiera voy a ir con el infierno a ver qué tanto le puedo golpearlo voy con el infierno a ver quizás el infierno puede ser nuestra salvación pantalla de luz ojo y evita evita el ataque no me lo puedo creer que hay el ataque el rayo de hielo el rayo de hielo recién no me quitó mucho crítico me hace el crítico mátalo mátalo velita ok por lo menos quema por lo menos quema velita me está decepcionando la verdad que me está decepcionando no me la es que el pancho el pancho es lo único que puede hacer cosas acá tengo que poner cuidado gente tengo que poner mucho cuidado porque el ideal no es sacar a cada rato al pancho porque si no se puede pasar de nivel y eso es lo que no quiero porque lo necesito para el líder de gimnasio está teniendo un poco crítico encima le devuelve el crítico yo creo que aguanta 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 el pancho al líder de gimnasio vamos a sacar a félix la estrategia era sacar a félix a ver si como lo como lo hace bien bien vamos rápido a ver si alcanzamos que todas las peleas sean obligatorias gente todas las peleas sean obligatorias no me lo puedo creer gente llevamos 3 peleas obligatorias si o si así que no pasamos obviamente los 20 minutos mañana vamos a ser el líder de gimnasio así que hoy día podríamos alcanzar quiero alcanzar vamos a ver como lo hace garra metal a ver aguante a ver como se le quita la garra metal bien no lo mata no lo mata tampoco me encanta me va a bajar espero que me bajaba a ver me baja el ataque el ataque no más nada tanto félix a nivel 39 y también que se me va que se me va ya se pudieron haber dado cuenta ya en el equipo pokemon también en la la jode que elías y nuestro poncho han evolucionado a su última etapa gente grandioso 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 así que bien 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 no puedo llegar allá creo que esa es la subida a ver por acá no 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 hay manera no sé cómo hacerlo a ver creo que es por acá por acá por acá y claro es el pelear con esta mujer y después tirarme tirarme para acá abajo y tirarme hacia allá creo creo pero si no es por ahí a ver vamos a pelear vamos a pelear igual creo que es la última peleada ojalá que sea la última peleada félix debes de matarlo ojalá que lo puedas matar de un solo golpe félix me encanta quiero que me hagan un ataque tipo hielo para ver cuánto puede aguantar que le quita muy poco sigue guiándome el escanto creo que lo voy a dejar ahí ahí a un golpe oh el crítico pedazo de crítico ahí está bien 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 vamos a seguir nomás con el pan con félix aunque me bajé mucho la vida me bajé bastante bueno el ataque me bajó no la vida se evita el ataque no 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 ahí está el rayo lloro a ver cuánto lo golpean lo golpean la verdad lo golpean ojo cuidado cuidado a ver vamos a sacar a poncho cómo lo puede hacer poncho en una situación que me sacan un pokémon vamos a ver qué tal lo puede hacer el rayo lloro aguanta aguanta bien a ver vamos con el surf nosotros que es la talla más poderosa que tiene en estos momentos y destroza bien perfecto perfecto poncho bien creo que ya espero haber acabado con todo ojo bien perfecto y de aquí hacia acá arriba wow perfecto entonces esto está aquí para acá y de ahí deberíamos tirar para allá y dime que hay el líder de gimnasio dime que sí dime que sí hay pelea aún hay pelea aún tengo que ir a curar a mi equipo porque no ah rayos pensé que ya podía haber llegado fácilmente pero quedan muchas peleas aún ya me estaba sintiendo contento ojo no llego o sea no llego no llego no llego no llego ya llevamos 11 minutitos ojalá poder pelear con el líder de gimnasio porque esa es la meta del episodio de hoy pelear con el líder de gimnasio acá venden MT venden llamarada toreno y ventisca creo que pude haber comprado llamarada pero no quise gastar plata ahí todavía quizás voy a comprar sí ventisca porque hay un pokémon que necesita prender un ataque tipo hielo para los dragones creo ya el otro gimnasio tipo dragón si que necesito algo contra esos pokémon pasemos los raditos y para acá para acá si se da vuelta y otra vueltita corrimos y saltito ojo saltito no hay más saltito para acá oh bien perfecto bien no que me paso ah por lo menos no llego tan lejos bien por acá por acá y con cuidado que recién me acabo de pasar de andar rapidísimo bien ahí nos damos la super vuelta y voy a continuar peleando nomás con los otros rivales cuántos me quedaran espero que sean pocos espero que sean pocos vamos a pelear con la infin tanto cuánto puede quitar sin que le bajen el ataque el rayo ya lo recién lo aguantó super bien por qué fallaste el ataque por qué falla el maldito ataque felix voy con poncho no me lo puedo creer que empieza igual igual me sirve porque está en nivel 39 le queda muy poco para subir de nivel congelador en serio en serio no se va a descongelar a qué podemos mandar vamos con Belita a ver Belita Belu cuánta tan mala suerte gente no sé lo que hizo se subió el ataque la defensa bien vamos con pirotecnia a ver uso moja no puedo usar ya pirotecnia no la falla perfecto ahí sí me gusta cuando los Pokémon me hacen caso después vamos con el infierno ahí el rayo de hielo no le quita mucho falla el ataque en serio rayo de hielo Belita no los hay eso increíble gente es increíble la mala suerte cuando quiero que los Pokémon ataquen no ataca creo que no quería tirar del pancho miren miren me detesó el equipo Pokémon en un rato que quería hacerlo rápido pero creo que no me va a alcanzar no me va a dar el tiempo para ir atrás el líder del gimnasio gente es lo que quería hacer en el episodio de hoy pero no no creo que me dé el tiempo vamos con un colmillo de fuego ahí está se come el colmillo de fuego no me digas que no tiene más Pokémon tiene más Pokémon no sé cuánto tiene vamos con el otro colmillo de fuego este es el último vamos bien no aguantan no aguantan los ataques de Pacho ojo Pacho cuánto está subiendo de nivel no puedo permitir que Pacho suba más de nivel bien acá puedo ir rápidamente por lo menos a buscar a curar a mi equipo Pokémon saltarme todo eso uff lo veo difícil lo veo difícil muchacho así que no sé muy bien cómo lo voy a hacer porque Candice llevamos casi 15 minutos y la verdad que está complicado me faltan más peleadas y el el Pancho el Pancho es el que tiene que aguantar la verdad gente tiene que aguantar ahí así que vamos a ver cómo lo podemos hacer bien y vamos para allá y empezamos a ahorrarlo y saltito o sea corremos rápido por acá subimos vamos subimos perfecto bien para allá y para abajo seguimos corriendo corremos saltamos y seguimos perfecto mira no me digáis que voy a pelear no me puedo saltar ninguna pelea gente en serio ajá que me equivoco la última pelea ya esa miren tengo que hacer la pelea tengo que hacer la pelea y después ya creo que tengo el acceso al líder de gimnasio gente por favor fénix no que no quiero que fénix me golpeé tuve que hacerlo cambiado así igual no creo que suba nivel 40 no creo que suba nivel 40 feliz no falles la garra metal perfecto no le quita nada gente le quita muy poco le quitamos muy poco la garra metal se está subiendo mucho la defensa eso puede ser muy malo para nosotros bueno ya no le quito nada disparo en poco estoy haciendo la mofa ya no puedo usar más disparo en poco pero la verdad tampoco digamos que le hacíamos mucho daño o si si hacemos más daño que disparo en poco que que garra metal pero ya no puedo usar más garra metal ya está perfecto o sea disparo en poco no puedo usar más no mi 40 gente no ha subido de nivel no no me puedo creer que haya ganado tanta experiencia no me lo puedo creer gente ahora felix no puede pelear para que lo vamos a cambiar felix pelea todo el rato no me lo puedo creer en la mala suerte gente voy a tercero matarle un solo golpe a felix no me puedo creer que haya ganado tanta experiencia ya felix no puede por lo menos evoluciona por lo menos evolucionó pero no me lo puedo creer que ya hay subido de nivel gente que mal episodio el de hoy tanta mala suerte el líder de gimnasio el pokemon máximo está a nivel 39 por eso era tuve que haber cambiado pero ya por lo menos así da un salto más de fuerza pero fuerza que no me sirve latigazo ¿cuánto es? 100 ojo ojo por maldición si por maldición bien perfecto y ya tenemos el acceso libre al líder de gimnasio gente yo creo que lo vamos a ir dejando por acá nomás y el día de mañana ya vamos a hacer lo que viene siendo el líder de gimnasio como lo podemos ver no sabía que teníamos que hacer tantas batallas así que ahí está el líder de gimnasio estrategia tengo que pensar podría abrir con poncho para tantear podría abrir con velita golpear 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 poncho sino el pancho oír de todo nomás con el pancho gente eso lo vamos a ver en el episodio de mañana gente mañana nos centramos al tiro con el líder de gimnasio para no tener ningún inconveniente gente la verdad no pensé a fénix fénix como se te ocurre subir un nivel 40 fénix mal 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 muy muy mal gente así que ya lo vamos a dejar hasta acá gente mañana a intentar de ganar el líder de gimnasio y tener nuestra séptima medalla y después nos quedaría una sola medalla gente así que bien que te lo dejaron hasta aquí no olvides suscribirte y darle un grandísimo like y luego continuemos con más Pokémon Blanco Negro Harlock nos vemos